La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ya hemos comentado la dificultad de este yo soy Dios porque sería la anulación de la alteridad. El creyente es absorbido por la divinidad y pierde su identidad. Eso no será el cristianismo. Dios no absorbe la identidad de sus hijos. Nos hace sus hijos pero conserva nuestra identidad. La alteridad no se pierde. Si utilizamos este término precisamente de la iluminación para atraer a los hindúes, atraer a los budistas, a la verdadera iluminación, hermanos y hermanas. Nosotros decimos que la verdadera iluminación está en el cristianismo. ¿Por qué razón, hermanos y hermanas? Y claro, esto parte también de la definición de la iluminación para nosotros, los cristianos. ¿Qué es la iluminación? ¿Qué es la iluminación? Es una relación consciente con la trascendencia. Es una relación consciente con Dios. La verdadera iluminación. Y Dios es uno y trino. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una misma naturaleza poseída por tres personas. Ese Dios. La Trinidad. Luego, toda iluminación incluye una relación consciente con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va al Padre si no es por el Hijo. Los hindúes no conocen esto. Ellos no necesitan de Jesús para llegar a la iluminación, que ponemos en duda de qué iluminación se trata. Inclusive, hermanos y hermanas, la iluminación de un Abraham, de un Moisés, es incompleta. Porque Dios no se ha revelado en su plenitud, la revelación es progresiva. La revelación plena de Dios se da con la encarnación de su Hijo. Y yo mismo digo que pongo en duda la iluminación del Buda. Será una iluminación natural, pero no sobrenatural. ¿Por qué? Porque en tiempo del Buda ya existía el judaísmo. Ya el Dios verdadero se había revelado en un país, Israel. Luego, si Buda hubiese llegado a la iluminación trascendente, hubiese inclinado su corazón hacia el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque no hay más dioses. Entonces, podemos hablar de Buda, de una iluminación natural. De un ser humano, como que desarrolla todas sus potencialidades, que Dios le ha dado. Pero la iluminación sobrenatural es una relación consciente con el único Dios verdadero. Y repito, ya Buda existía. Perdón, ya Dios se había revelado cuando Buda existió. No en su plenitud, porque el Verbo no se había encarnado. Pero Buda hubiese llegado al estado de Moisés y de Elías, y de los profetas. Entonces, hermanos y hermanas, los cristianos, yo uso el término de iluminación para atraer a los hindúes y budistas. El despertar también, porque realmente la conexión con nuestra esencia es una iluminación, es un despertar. Por fin yo sé quién soy. Eso produce, es una iluminación. Entonces, mi conciencia de mi esencia me permite la relación consciente con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te pedí, y el estado de santidad para los cristianos, que no usamos tanto este término de la iluminación del despertar. La iluminación para nosotros es un estado, es el estado de santidad. Es el ser humano que en su itinerario espiritual ha llegado a la plenitud de su realización según el plan de Dios. Esto es muy importante, hermanos y hermanas, desde un enfoque antropológico, desde un enfoque humanístico, existencial. Todos buscamos la realización, llegar a la plenitud del ser humano. Si el ser humano llega a su plenitud cuando es un santo, cuando es una santa. Pero nosotros hablamos del estado de santidad, los cristianos. Pues repito, incluimos la iluminación, que sería el estado de santidad, el despertar, que sería el estado de santidad, para atraer a los hindúes y budistas y decirles, la verdadera y auténtica iluminación está en nosotros. Por la existencia de un único Dios vivo y verdadero, que es el Dios de los cristianos. No hay un panteón de dioses en el cielo, hermanos y hermanas, solamente existe Dios. Uno y crino, no hay más. El Dios de los hebreos, que es el Padre, ¿verdad? Tiene un Hijo eterno. Y el Hijo y el Padre, en la tradición, en la teología católica, expiran, dan a luz al Espíritu Santo. Eterno como ellos dos. Este es Dios. O sea, toda iluminación verdadera, que es una relación consciente con la trascendencia, implica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los judíos no tienen esto. Los hindúes no tienen esto. Los budistas no tienen esto. Entonces hay que ayudarlos a que asciendan, asciendan y lleguen a la verdadera iluminación. Y nosotros tenemos que llegar a esta iluminación para atraerlos. 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 Decía un hombre que ascendió bastante en el estado espiritual, aunque no llegó a la plenitud. ¿Verdad? Porque no dio el salto a la trascendencia real. Fue Mahama Gandhi. Él decía que la santidad es más contagiosa que todos los microbios del mundo. Entonces, hermanos y hermanas, que llegue la hora, trabajemos para que esa hora llegue, la hora de la iluminación, la hora del despertar, la hora del estado de santidad, la hora de la conexión con la esencia. O sea, todo ser humano, a no ser que esté en una fase muy profunda de demencia, está conectado con su existencia. Recordemos, la tres C es conexión, conciencia y certeza. Todos tenemos, estamos conectados con nuestra existencia. Todos tenemos la conciencia de nuestra existencia y la certeza. Hace falta, hermanos y hermanas, la conexión con la esencia. Y eso es espiritualidad. Eso no es ciencia. Eso no es matemática. No es biología. No es física. No es literatura. Ni metafísica. Tan cerca la trascendencia. Tan cerca la trascendencia. Eso es religión. Espiritualidad. Y que llegue la hora, hermanos y hermanas. Y este mundo, cuando broten esos hombres y mujeres, conectados con su esencia, se va a provocar o se hará en realidad lo que profetizó Santa Catalina de Siena. Cuando seamos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Cuando seamos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Que debemos ser, hombres y mujeres conectados con su esencia, conscientes de su esencia, con la certeza de su esencia. Somos hijos e hijas de Dios. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Dios intercede por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia. Que tú pongas en cada ser humano que habita el planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Somos hijos e hijas de Dios. Sonido de Dios. Amado. 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 Gracias. Gracias.